¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video voy a mencionar 10 problemas comunes que los Jeep Wrangler de la tercera generación son propensos a tener. Número 1. Estos Jeeps son propensos a experimentar el fenómeno conocido como bamboleo de la muerte y se refiere a una vibración de la parte frontal del Jeep casi incontrolable al pasar sobre un bache o brinco. En ocasiones el Jeep se sacude tanto que es necesario orillarse para que deje de brincar. Este problema es causado por el cambio en la alineación del vehículo al gastarse las partes de la suspensión como bujes, rótulas y articulaciones. Instalando un amortiguador de alto rendimiento entre las articulaciones de la dirección suele disminuir el problema, pero es importante reemplazar las partes gastadas y llevar al Jeep a que lo alinee para solucionar el problema completamente. Número 2. El módulo integrado eléctrico suele fallar y causar los siguientes problemas. Número 3. El motor se apaga al ir manejando. Número 4. El interruptor de encendido suele fallar al paso del tiempo, causando que el motor no arranque al girar la llave. Número 5. Muchos Jeeps modelos 2007 al 2018 se han incendiado. La causa exacta de los incendios aún no ha sido determinada porque las circunstancias de cada incendio han sido diferentes. Número 6. Otro problema encontrado en estos Jeeps es gasolina es expulsada hacia afuera cuando se está llenando el tanque en la gasolinera. El problema es causado por una válvula de contención defectuosa localizada en la manguera de llenado. Reemplazando esta manguera, soluciona el problema. Número 7. El resorte del reloj en espiral suele fallar al paso del tiempo, causando que la luz que indica que hay un problema con las bolsas de aire se ilumine en el tablero. En ocasiones, el claxon no funciona y otras veces, los limpiadores no funcionan tampoco por causa del resorte del reloj en espiral defectuoso. Número 8. Los motores 3.6 litros de 6 cilindros suelen tener fallas relacionadas con la cabeza. La falla más común es falta de compresión en uno o más cilindros, que es causado por válvulas que no sellan correctamente contra los anillos de sello. Número 9. Los valeros de los balancines en motores 3.6 litros suelen sufrir daño prematuro. Al desgastarse abnormalmente, el ajuste entre el balancín y la válvula se incrementa, causando ruidos internos del motor. Si los balancines dañados no son reemplazados a tiempo, corren el riesgo de que los valeros se queden bloqueados completamente y al no girar, destruyan la leva en la que el balancín viaja. Número 10. Otro problema más de los motores 3.6 litros es que los ajustadores hidráulicos de las válvulas, que también son conocidos como buzos, son propensos a quedarse colapsados, ocasionando ruidos internos del motor. Y el ruido es causado por el desajuste de las válvulas. Ahí lo tienen amigos. Esos son 10 problemas comunes que los Jeep Wrangler de la tercera generación son propensos a tener. Hasta la próxima.